¡Vamos! ¡Vamos Salvacete, vamos! ¡Vamos Salvacete, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué está llegamos! ¡Vamos aquí,oses,éstating! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Arriba! ¡Felix! ¡Defensa! 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 ¡Guálvara! 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 ¡Está seguro de todos lados! ¡Guálvara! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No tira este, no tira! ¡No tira! ¡Vale, vale bien! ¡No tira, bien, bien! ¡Arriba! 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 ¡No tira! ¡Venga! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Puño arriba! ¡Puño arriba! ¡Puño arriba! ¡Está saltado! ¡Ese va a levantar! ¡Ese va a tener el curso! ¡Ese va a levantar! ¡Venga, chico, vamos! ¡Vamos, vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡No tira, no tira! ¡No tira! ¡Vamos, defensa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos! ¡Vamos, defensa! ¡Vamos! 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 ¡V ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Seguimos igual! ¡Bien, Ignacio! ¡Gracias! 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 ¡Mucho contacto! ¡Mucho contacto ahí! ¡Seguimos! ¡¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno Pablo! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡No siempre es marido a robar! ¡Casi te va! ¡Técnica! ¡Técnica! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡No tienes cojones de sacar la técnica! ¡Seguro que ese sol otro, si que se ha sacado! ¡Venga! ¡Vamos a jugar! ¡Vala! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Vale bueno! Mucho miedo Mucho miedo Por mucho menos motivo Mucho miedo 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 Mucho Mucho miedo 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 Mucho Mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo Mucho Mucho miedo 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 Mucho Mucho miedo 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 Mucho Mucho miedo Mucho miedo Mucho Mucho miedo 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 Mucho 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 miedo Mucho Mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo Mucho miedo Muy bien Mucho Mucho